... Creo que a lo largo del día de hoy hemos sido presentados todos menos Pedro entonces voy a presentarlo para que sepáis a quién nos dirigís Pedro Echevarría es el director técnico de la empresa Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios localizada en Navarra, Cita Navarra cuyo objetivo es valorizar precisamente los subproductos agroalimentarios que se producen en la zona del Valle del Ebro Valle Medio del Ebro, dice Vale, entonces, bueno, pues consideramos que puede ser un exponente que ahora mismo está introducido en ciertas actividades de valorización de subproductos de las conservas vegetales concretamente, y entonces, bueno, pues como es el más desconocido vamos a empezar por hacerle las preguntas y entonces la idea es de tú, que ya conoces como ya te has visto involucrado en ciertos desarrollos para este tipo de materias primas como ves la biomasa esta biomasa de subproductos vegetales, de la industria de transformados de vegetales, como fuente para nuevos productos y su de bagaje en el tiempo como los ves en el tiempo Bueno, bueno, buenas tardes Pues yo voy a contar una opinión del doctor para que se me digan hace muchos años hace 10 o 12 años a mí me encomendaron intentar gestionar y valorizar una serie de restos vegetales que se producían en el sector transformado de vegetales de la zona del Valle del Ebro Navarra, Olioja y Aragón y me junté con un catedrático un catedrático de la universidad un señor de una eminencia y le hice una pregunta es que tengo una duda no sé si tengo un tesoro o un problema me refería a los materiales que nos teníamos entre manos los restos, residuos, subproductos coproductos materias primas alternativas llamarlo como queráis me da igual pero la pregunta que yo le planteaba era si teníamos un problema o un tesoro la respuesta del señor catedrático fue que teníamos un problema y yo me sonreí y le dije pues creo que te estás equivocando tenemos un tesoro no sé si cuál es la anécdota responde un poco a tu a tu pregunta inicial pero también me gustaría hacer una pequeña reflexión un poquito de lo que hemos visto hoy yo no sé hasta qué punto estamos obteniendo nuevos productos me da a mí la sensación de que los productos que se están obteniendo con estas materias primas ya existen están en el mercado son de síntesis química incluso proceden de otros orígenes no obstante también soy consciente de que hay determinados subproductos determinados restos determinadas materias primas que tienen compuestos que no existen porque que no están más que en esos materiales porque no existen de origen químico de síntesis química entonces a mí la reflexión que yo veo de toda esta jornada de esta de este día es que más que hablar de productos o de nuevos productos yo hablaría de dos conceptos diferentes nuevos usos nuevos usos para unas materias primas alternativas es un poquito lo que yo yo entiendo y bueno ahora está muy de moda lo habéis comentado al principio de las jornadas a la mañana el concepto de bioeconomía el concepto de economía circular como yo bueno pues yo procedo de un entorno rural yo diría que lo que lo único que estamos haciendo ahora es aplicar lo que el sentido común de nuestros antepasados ya decían que había que hacer que es intentar aprovechar al máximo posible todos los recursos que obtenemos por parte de la de la naturaleza es un poco la reflexión que yo yo puedo hacer a la voz de pronto bueno luego ya te preguntarán más cosas supongo entonces tendría que salir corriendo Bruno te puedo hablar en castellano si pero te contesté en inglés o portugués no me quieres bueno has hablado de la biotecnología tú eres experto en biotecnología y hemos visto a lo largo de todas las exposiciones que la biotecnología puede ser una tecnología sostenible para valorizar este tipo de subproductos de cara a su implantación industrial a las posibilidades que les ves qué deficiencias o qué factores a favor ves de la aplicación de la biotecnología en el tratamiento de estos subproductos first of all flexibility you might look at the diversity of residues that are produced and if you look at one end one obvious treatment or not treatment just leave a part on the field or a traditional municipal solid waste landfill which is being reduced and on the other hand if you look at chemical or thermochemical treatments which generate CO2 which generate waste as well you do have many companies which are now entering the market which want to use chemical catalysis for the valorization of bioresources but chemical catalysts are extremely sensitive to contaminants are extremely sensitive to impurities so if you use extremely complex raw materials like those which are produced by the agro industry which change in composition virtually every day depending on the season depending on the product which is being processed that day on the factory you will not be able to use traditional chemical processes although our microorganisms do need to have some specific conditions they are much more flexible in terms of the specific raw material that originates the stream that is eventually used in for example fermentation processing so I would say that tackling a challenge of varying compositions of raw material of using raw materials which are not only one specific molecule but a range of multiple molecules and my friends on the downstream processing might disagree but actually the biotechnology processes biotechnological processes are much more tailored to tackle these complex raw materials than the conventional processes so that's a huge opportunity in the valorization of byproducts of existing industries thank you bueno yo sigo preguntando hasta que os animes espero que hayáis pensado en las preguntas que vais a hacer ahora mira ya tenemos una alexandruso from bios in germany i would like to address a question to mr pedro esheveria so i don't pronounce your name correctly alexandruso ¿Estás trabajando? Sí. Ok. Ok. So, I was thinking, I would like to address the question to you. It's more on the economical point of view. We have seen that the prediction until 2020 and 2030 is that more and more substances, molecules will be produced throughout the fire and that we have this trend. And as you are involved directly in the business of valuing the waste, is it already now that the primary agricultural producers realize that they have byproduct value, so they are giving it for, they are selling it, or are they still seeing that as a waste? No. Por lo que yo conozco, los agricultores, los productores primarios, se consideran más agricultores ganaderos que generadores de materias primas susceptibles de ser utilizadas en otros usos de mayor valor añadido. Una aclaración, yo procedo no del mundo agroganadero, procedo del mundo agroalimentario. Segundo paso del eslabón, los agricultores nos dan las materias primas para que la industria agroalimentaria la transforme, ¿de acuerdo? En ese proceso de transformación se generan decenas de toneladas, miles de toneladas, decenas de miles de toneladas anualmente, que también los industriales que lo transforman no son conscientes de que son recursos susceptibles de ser utilizados en otros usos más allá, en el mundo en el que nos movemos, alimentación animal, compostaje, biogar. Por eso existe, en este caso, la empresa en la que yo trabajo. Hace años, cuando se construyó Trasa, en el año 2007, por ejemplo, fueron los propios industriales los que se dieron cuenta de que la tendencia a nivel mundial iba en consonancia con el proyecto Transmío. Estos materiales, que para ellos eran unos residuos, unos subproductos, consideraban que se les podía dar mayor valor añadido, ¿de acuerdo? Y se construyó la empresa nuestra con esa finalidad. De alguna manera, lo que hicieron con este ejemplo, que es lo que nosotros consideramos una buena práctica, un buen ejemplo, lo que han hecho con este proyecto, con el proyecto Trasa, la empresa del Código de Trabajo, han ido un paso por delante ya hace años y, de alguna manera, también lo que están haciendo es anticiparse a lo que dicen las estadísticas que va a llegar, la ausencia de materias primas no renovables, las fuentes de ferrolíferas, etcétera, etcétera. Te estoy respondiendo no al mundo agro y te estoy respondiendo que sí a determinadas empresas o sus sectores agroalimentarios. Esta mañana ha puesto Miguel Ángel un ejemplo de una empresa que, de un producto agro, frutas, vegetales, hacían inicialmente zumos, pero posteriormente han ido implementando mejoras, líneas, procesos, para optimizar y aprovechar todavía más los recursos que ellos consumen, en este caso, las materias primas vegetales, ¿de acuerdo? Ejemplos, como la empresa de Miguel Ángel, que en este momento ya no está, no son habituales en este país. Y, sobre todo, también hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando nosotros tenemos una empresa agroalimentaria o un agricultor, se dedica a producir su objeto social, su razón social, su forma de ser o su finalidad es obtener productos agrícolas. En el caso de la industria agroalimentaria es obtener congelados vegetales o productos enlatados o conservas de vegetales, ¿de acuerdo? Es su actividad principal. Y el resto, en principio, no está relacionado con su actividad principal. Yo entiendo que en determinados entornos tiene que haber entes parecidos a los nuestros en los cuales, de alguna manera, se agrupen necesidades. Porque, yo lo tengo muy claro, meterse en investigar, en desarrollar, en proyectos de más de más y para intentar buscar valores añadidos a estos restos, a estas materias primas alternativas, es muy caro y muy costoso. Pero, sobre todo, no está relacionado con su actividad principal. Y, muchas veces, es una actividad anexa en la cual ellos no son expertos ni es su razón de ser. ¿De acuerdo? ¿Ok? Gracias. Gracias. Yo que quería saludar a Clara, como no encontraba la forma, pues te voy a hacer una preguntita. Me he quedado sorprendida con el gráfico de la tendencia de ventas de bolsas que has presentado en la proyección al año 2016. Y aunque yo no estoy muy puesta en el tema, creo que en España no vamos con esa línea de crecimiento. Entonces, te quería preguntar cómo recibe o cómo el consumidor argentino este tipo de producto, en contra del habitual plástico al que por lo menos en España estamos acostumbrados. El consumidor lo acepta bien, entiendo que esa tendencia creciente es porque lo encuentra como una bolsa cada vez que ve más. Y el coste, ¿qué coste tiene con respecto al del plástico habitual en las bolsas? Bueno, en primer lugar quiero decir que justamente Gabriel, que es el director de la empresa, no está acá porque la fábrica se está mudando a una planta más grande justamente por este crecimiento, digamos, que hay en el mercado. Como mencionaba, principalmente todavía los clientes que tienen la empresa son organismos gubernamentales y existe cada vez una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en Argentina y los consumidores lo reciben bien. Quizás el principal obstáculo es el tema de los costos. Yo no podría decirte exactamente la diferencia, pero sé que es más del doble del costo de las bolsas de polietileno y eso es una gran barrera. Lo que más se está implementando en Argentina es la cuestión de cobrar las bolsas al consumidor, lo cual genera también como otra conciencia. Pero todavía como que falta mucho. El principal obstáculo también es la falta de separación de residuos en origen, que quizás para ustedes sea algo como que ya están habituados y que es algo muy común, pero que en Argentina recién está empezando. Y ya les digo, principalmente impulsado desde el gobierno, que es quienes están intentando cada vez más crear conciencia en la gente. No sé si respondí tu pregunta. Una pregunta también para Mara. Está claro que el costo es mayor del plástico biodegradable. Para el consumidor tal vez un doble del costo de una bolsa no le signifique tanta diferencia. Tres veces todavía no significaría tanta. En una bolsa de supermercado o un polietileno que es muy barato, tal vez no sea tan importante. Pero me parece a mí que lo que más se debería enfocar, y no estoy segura, y ahí va mi pregunta, es si la industria está abierta a recibir y cambiar sus empaques para utilizar plásticos biodegradables en sus productos. Entonces, la mayor preocupación de esto es la funcionalidad de ese empaque en esa aplicación sobre producto. ¿Hay apertura, o sientes que hay apertura en la industria para poder incorporar estos materiales en su producción, o por lo menos en hacer las evaluaciones que son necesarias para ver su funcionalidad, su vida útil, el intercambio que pueda tener con el producto, etc. Todas las inquietudes que pueden haber en esa aplicación, si existe esa apertura de parte de la industria para hacer ese proceso de cambio. Yo creo que todavía no existe tanto interés, digamos, en la industria, y eso es lo que más falta, digamos, impulsar. Por ahí los que vinieron al taller de Transbio que hicimos en marzo, que pudieron visitar una planta de tratamiento de desechos, en Argentina todavía todos los desechos van a disposición final casi sin separarse. Entonces, esto desde mi punto de vista creo que es un paso anterior para después generar conciencia en la industria y en los consumidores. Sí, claramente para los consumidores no es un gasto tan significativo, pero incluso las bolsas que se siguen vendiendo en los supermercados continúan siendo de plástico, de polietileno. Pero yo creo que, sí, principalmente lo que falta es esta cuestión de cambiar la mentalidad de la industria y de los empresarios, o sea, mirando hacia la posibilidad del cuidado del medio ambiente, y pensar en un futuro. Eso es como algo que falta y yo creo que algo que caracteriza a la industria argentina es esta cuestión de mirar más a un corto plazo. No voy a entrar en detalles, pero por un montón de cuestiones económicas y políticas un poco inestables, a veces es difícil proyectar tanto futuro. Gracias. ¿Se oye? Sí. Carlos Valdeasti. Bueno, es una pregunta a lo mejor fácil de hacer y difícil de responder. Y creo que a los dos empresarios de... No, no sé si es empresario, es una mesa. Quizá Pedro lo conteste de una manera y Bruno de otra, desde distintas perspectivas. Pero, ¿dónde pensáis que están los puntos clave a incidir a la hora de que los procesos que se desarrollen de valorización puedan ser industrializables, puedan ser rentables? Es decir, ¿dónde creéis que debemos hacer más hincapié en la investigación, en los centros tecnológicos, que estamos aquí en muchos presentes, para que lo que propongamos pueda ser después explotable? Quizá de esa manera, de distinta manera, porque cogeis en dos puntos de la cadena diferentes, ¿no? Vale. Me voy a permitir que os eche, ya que estamos en un entorno científico-tecnico-tecnológico, os voy a echar flores. Y me parece que lo estáis haciendo muy bien. Bien, os proponéis, desarrolláis, obtenéis resultados, pero bajo mi punto de vista, es un punto de vista personal, entiendo que nos falta el matiz económico de todo esto. ¿De acuerdo? Hoy hemos visto ejemplos, no sé, pues poner un número, pues igual hemos visto 20 usos diferentes de los materiales. Y solamente estamos hablando de un subsector muy concreto, ¿de acuerdo? Multiplicando eso por diferentes subsectores agroalimentarios, hay muchos más materiales que se pueden hacer para otros usos. Mi opinión, la vis económica de todo esto es muy importante. Bien. Pero es que, además, también hay un tema de factor de escala. Más allá de que los números encajen o no encajen, nosotros entendemos, por lo que he respondido anteriormente, la empresa está para lo que está, está para hacer un congelado, está para hacer una conserva, está para lo que sea. Y todo lo que le venga por encima, salvo casos excepcionales, en principio, no va consigo misma, no va con su ser, no va con su actividad intercalarial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo propongo, lo que yo creo que puede ser adecuado, es dar con interlocutores, para que yo ya los muestro, en los cuales han sido creados con una única finalidad. Nuestra actividad, nuestra vida empresarial, consiste en buscar valor a este tipo de sustancias. ¿Qué quiero decir con todo esto? No en todos los sitios existe este tipo de organismos, en este tipo de instituciones, ¿de acuerdo? Pero sí que, de alguna manera, lo que quiero transmitir es que hay un factor de escala que tenéis muy en cuenta y que, por muchos resultados muy interesantes que se puedan obtener y que podáis proponer, etcétera, etcétera, a cualquier empresa, casi siempre hubiese encontrado un no por respuesta cuando se trate de explotar esto como resultado industrial, ¿de acuerdo? Porque, por desgracia, las industrias creo que estamos para, entre otras cosas, ganar algo de dinero si se puede, ¿de acuerdo? Y es un poquito el pequeño matiz que yo creo que se puede cambiar en el chile de cómo podéis ayudar. Y lo he dicho al principio, lo estáis haciendo muy bien. Aquí hay un montón de personas que están pensando continuamente en cómo proponer, disponer, investigar, avanzar, mejorar, etcétera, etcétera. Lo digo. Yo creo que, es más, no es tanto por parte vuestra, por alguna manera, sino por parte del destinatario al que tendríamos que buscar ese destinatario adecuado para poder materializar los resultados, ¿de acuerdo? Si me permites, también una contribución. Creo que también ciertos cambios que están experimentando ciertos centros a convertirse en partners de las empresas a la hora de lanzar los negocios, pienso que puede ser una ayuda que nosotros podemos dar a la hora de materializar todos nuestros trabajos. Es decir, no solamente ser promotores de ideas, sino también promotores de negocios. Y aunque estos clientes fueron, ambos de ellos, multinationals, y incluso multinationals a través de esto, they had a specific byproduct of the process. And now I'm thinking particularly of a food company, a major food company, European food company. They had a specific byproduct. And they were looking at opportunities of using that particular byproduct to produce a polymer to use in their own packaging in-house. Then we had a client, which is a major pulp and paper company. They were looking for using a byproduct of the process to produce a specific product that could be useful in their own product in paper coating. So, and this brings us two dimensions. One, you do not have to create a market for your product. You use your product in-house either as a packaging or an additive that you don't buy anymore to your suppliers. So, you use it in-house and it gives you some economic benefit. And the other one is scale. If you want to compete with the, particularly if it's a product which is already on the market, if you want to compete, you will not be able to compete. You don't have scale. You'll need to find some distributor to accept your product in their portfolio. So, if you have, if you don't have the scale to do that, then maybe joining the small scale you have with a potential use to validate the concept but also to bring some economic benefits within your own organization, that could be a way through. So, to think on an integrated way on what's, your raw material can be used, the raw material, where it comes from, who is producing this raw material and which products could be produced that can be of benefit of the businesses from the production, from the generation of these byproducts to the production of the product. So, along this chain, who can benefit from the product in order to avoid the creation of a new market or penetrating a saturated market with very large players normally? Any other questions? I would like to ask you a little bit about what you're saying. I'm María José Suárez from the Centro Tecnológico Gaiquer. I would like to ask you about the issue of the biomaterials. It seems to be a bit more clear within the transbio for what I've seen the aprovechement of ingredients for alimentation and other things. In the issue of biomaterials you have centered in PHB and I don't know if in polilastic or something I've seen outside, but especially in PHB. In the other. You have seen the transbio in the other. Yes. PHB and that has the limitations that it has to produce a large scale and then for its properties. But I wanted to ask you about what you just mentioned about the concept of biorefineria that has the European Union and the issue of biomaterials. We have seen that in bioplastic the tendency is that every time will be produced less in Europe. That the bioplastic produced in Europe will be diminished but in turn the concept of biorefineria of second and third generation is a concept creado para potenciar la producción de bioplásticos in Europa. ¿Cómo casa eso un poco? It's not only the production of bioplastic. So most initiatives today are being implemented outside Europe again because of scale. And why? Because most initiatives are being led by very big companies which are pursuing in very big markets and of course they need scale and as they need scale they need huge amounts of raw materials. And today Europe for various reasons including political reasons asymmetries in the pricing of agricultural products and so on in Europe it's just not sustainable to have very large scale infrastructure based on refined raw materials like sugar. It might change in the coming five years but that's the major reason why most companies are now producing elsewhere but Europe because sugar is too expensive in Europe. That's one reason. The second reason is because most processes are based on sugar. actually one of the goals of trying to foster this biorefinery concept in Europe is to try to use other raw materials beyond first generation sugar and actually all the tax policies on biofuels also are targeting lignocellulosic sugar and not sugar that can compete with food. So definitely most large infrastructures will continue to be deployed outside Europe and this is a bit what happened to every other heavy industrial sector that has moved away from Europe seeking not only for cheaper raw materials cheaper labor costs and so on. That might happen to very large scale infrastructures. we do have some capability to do what actually we're doing now is to have all demonstration plants in Europe all plants which are pre-commercial scale which are generating the new process the future process are in Europe actually one one of the most advanced plant for succinic acid is in Spain it's from succinity it's a joint venture between BASF and PURAC it's a former PURAC site so it's a former plant which was not productive anymore they could have shut down the plant because they moved the production to Asia but what did they do okay let's turn this plant into a large scale demonstration facility for new processes and there are several sites in Europe which are being reconverted that way so for very large projects for very large productions I agree this will be outside Europe but for brain intensive activities this at least for the the next decades it will remain in Europe for sure in biomaterials or other other applications any other questions well well then I have to more to thank you to all the participants and the this round for the participation in these days let's thank you i thank you thank you thank you for that thank you thank you thank you Gracias.